Y a Dominga la chacarera, abajito de un tala la vi por ser montaraza y unos tizones de leña mansa la aromaban, la aromaban con su olor los cajos de tala que supo cortar mi amigo Dombí pasa al caer el invierno pasado para su corral y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas de entre los montes subió la luna pa' alumbrarla como nube en el aire quedó el polvaderal hojita y tala fleco de luna la chacarera con su bata de puro percal va Doña Dominga todas las flores que hay en el monte se la envidian se le envidian porque no hay un color más hermoso que el de su percal ni moza que sepa regalar el don aire que tiene su buen zarandia y las niñas quisieran bailar como lo hace ella la trenza al viento y una manito en la cadera su cadera es un vaivén parecida del sauce y el mimbre también esa es mi abuela se saben decir los changos del monte cuantito la ven si a los setenta la baila así lo que ha sido en antes una corzuela lujosa de ágil de que no más como nube en el aire quedó el polvaderal hojita y tala fleco de luna la chacarera y tala fleco de luna la chacarera